Estamos con Héctor Zeta, jugador de Deportivo Binacional. Héctor, bueno, no sé tú, tal vez, dos partidos, ¿no? Bastante difíciles para ustedes, esperaban lo que es la victoria, pero ahora nuevamente tienen una oportunidad para estar enfrentando a este equipo de Comerciantes Unidos para el fin de semana. ¿Qué crees, qué sientes que le falta a este Binacional? ¿O en qué cambió? Porque veíamos un Binacional que estaba bastante fuerte en la apertura y en el torneo de verano. Sí, fue un partido que desde el comienzo empezamos mal, ¿no? A perder muchas pelotas y lamentablemente ellos aprovecharon los errores nuestros y nos convirtieron rápidamente, ¿no? Y ahí es donde vino el golpe para nosotros y nos dimos cuenta que ya en 30 minutos estábamos perdiendo 3-0 y fue complicado remontar ese marcador, ¿no? Y ese partido fue para el olvido, ¿no? Porque todos no estuvimos al 100%, parece que andábamos desganados en el partido, ¿no? Pero esto ya pasó, ahora vamos a dar vuelta a la página y que se viene un partido importante que es en Trujillo, ¿no? Y tenemos que sacar adelante este resultado. Ahora, justamente este desgano que me indicas, ¿se debe tal vez a la semana complicada que tuvieron? Tal vez porque no entrenaron de la manera en que realmente Puchito lo hubiera deseado. Por ahí no siempre hay algunos problemas administrativos que se vienen presentando durante toda esta temporada en el club. Sí, yo creo que es uno de los factores también que ahí psicológicamente te afecta, ¿no? Al no entrenar, al estar pasando algunos problemas directivos, ¿no? Y eso afecta, aunque no parezca, ¿no? Bueno, yo creo que también afectó eso. ¿Se solucionó ya tal vez algo? Sí, sí, están tratando de solucionar algunas cosas, ¿no? Pero aún no al 100%, ¿no? Así que nada, solo hay que seguir trabajando para acabar de mejor manera el año. Ahora es difícil un poco buscarse un cupo, sabiendo que Binacional tiene jugadores de un pie bastante, bueno, potente, ¿no? En este caso, bueno, tú hemos visto que has tenido participación en el anterior partido y has podido anotar también ahí aportando tu granito de arena para lo que es este resultado, ¿no? Que si bien no se les dio, pero te va a servir a ti para agarrar un poco más de confianza y que Luis Puchito Flores también vea el buen rendimiento que puedas tener. Ah, eso sí, ¿no? Eso sí, hacer golpe de la confianza, ¿no? Así que nada, como repito, seguir trabajando y haciendo bien las cosas, ¿no? Para poder mejorar el día a día. Ahora, en cuanto a lo que viene haciendo Binacional, tanto en el torneo de verano, en la apertura, analizando también lo que es la tabla del acumulado, por ahí lo vemos todavía en zona de clasificación para lo que es un torneo internacional. Se ha generado algunos comentarios, sí, porque, bueno, el inicio para el torneo de clasura no ha sido el mejor, pero ¿cómo toman ustedes lo que es este hecho de que Binacional sea un equipo ascendido recién de lo que es la Copa Perú pueda tener esta oportunidad y pueda lograr estas grandes cosas, ¿no? De clasificar un torneo internacional. Sí, si nosotros lo creemos y realmente lo plasmamos en la cancha, vamos a ocupar un puesto, ¿no? Ahí en el torneo internacional, ¿no? Porque ya hemos demostrado en los torneos pasados, así que no va a ser excepción este torneo, ¿no? Tenemos que hacer bien las cosas para, aunque sea, coger un cupo internacional. Ahora, el rival que les va a tocar afrontar el día domingo no llega nada bien a lo que es este... Bueno, no ha desarrollado un buen torneo en este 2018. Es un serio candidato a lo que es el descenso. ¿Sienten que es una obligación para Binacional conseguir los tres primeros puntos de este torneo de clausura frente a este rival? Sí, sabemos que este equipo viene golpeado, ¿no? También de perder. Sabemos que, como dices tú, no han hecho un buen campeonato. Nosotros tenemos que aprovechar eso y tratar de sacar un resultado positivo allá, ¿no? Que es la victoria. Hoy vimos que en el entrenamiento el profesor probó dos equipos. ¿Qué posibilidades tienes, tal vez, de ser titular tú para el día domingo? No, no, no. Hasta que no salga la lista oficial uno no está seguro de arrancar o no, ¿no? Así que nada, vamos a esperar el día de la charla, del partido para saber, ¿no? Bueno, una última pregunta antes de finalizar. Intentamos conversar también con el director técnico de Juchito Flores y por ahí no notamos que esté tal vez con alegría, ¿no? O bueno, con la tranquilidad que normalmente le caracteriza. ¿Ha conversado con ustedes, tal vez, de cómo se está sintiendo durante este tiempo en el club? No, la verdad, no, no. No, pero como saben ustedes, hay incomodidad, ¿no? Por todo lo que estamos pasando y me imagino que puede ser eso también. Bueno, desearte la mayoría de ustedes.